Esta oración sana el alma de todo mal y atrae toda prosperidad, salud y gracias que desea. La escucha hasta el final y es contemplada por San Judas Tadeo, San Judas Tadeo, uno de los santos más venerados y poderosos. En medio de las batallas de la vida encontramos consuelo y esperanza en esta sagrada oración que se revela como una luz brillante en nuestros momentos de oscuridad. Esta acción trasciende el tiempo y el espacio conectándonos con la presencia divina de San Judas Tadeo cuya intercesión se caracteriza por resolver casos urgentes, imposibles, derramando bendiciones de curación, salud, prosperidad y dinero inmediato sobre todos aquellos que se entregan a ella con fervor y devoción. Hoy nos unimos en espíritu y corazón reconociendo la extraordinaria fuerza de esta poderosa oración. Guía nuestros pasos llenando nuestros corazones de alegría, paz y prosperidad. Que esta oración sea el vehículo sagrado que nos conduzca por un camino de abundancia material y espiritual, revelándonos la verdadera esencia de la generosidad divina. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este momento sagrado, oremos en profunda gratitud por tu presencia constante en nuestras vidas. Te reconocemos como el santo de las causas imposibles. Y con amor y compasión dirigimos a ti nuestras oraciones. En este momento sagrado, alabamos tu bondad, sabiduría y poderosa intercesión ante Dios. En tu infinita generosidad, te pedimos ayuda en nuestra salud y dificultades económicas. Y las gracias que buscamos, conscientes de que la felicidad no reside solo en el dinero. Comprendemos su necesidad para hacer frente a nuestras obligaciones y brindar consuelo a quienes amamos. Con humildad, buscamos guía para administrar sabiamente los recursos financieros que tenemos. E identificar oportunidades que apoyen a nuestras familias de manera digna. Suplicamos su especial intervención para superar las dificultades económicas. Confiados en que, por su intervención, encontraremos solución a todas nuestras inquietudes. San Judas Tadeo, te pedimos ayuda para cultivar la gratitud en nuestros corazones, incluso en tiempos de escasez. Que aprendamos a valorar las bendiciones que ya hemos recibido y a compartirlas con los demás. Sin importar nuestra situación financiera, enséñanos a vivir con sencillez y generosidad. Recordándonos que la verdadera riqueza está en el amor, la compasión y la fe. Amado San Judas Tadeo, confiamos en tu poderosa intercesión. Ante Dios Padre, te pedimos que nos guíes, protejas y bendigas abundantemente. No solo con recursos económicos, sino también con paz interior, salud y felicidad en nuestras vidas. Que tu luz divina continúe iluminándonos, dándonos fuerza para afrontar los desafíos y esperanza de un futuro mejor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te dirigimos esta oración, glorioso apóstol y fiel amigo de Jesús. Reconocemos tu poder e intercesión ante el Señor, honrándote como patrono de los casos desesperados y de los asuntos desesperados. Confiados en su ayuda inmediata, acudimos a usted en nuestra profunda necesidad. Te pedimos que nos asistas en nuestras angustias, consueles y ayudes con las bendiciones del cielo en todas las dificultades, tribulaciones y sufrimientos. Con fervor y esperanza, te imploramos que nos obtengas la gracia deseada, prometiendo recordar este favor que nos ha sido concedido eternamente. Te alabaremos sin cesar, te alabaremos sin cesar y nos dedicaremos a difundir tu devoción por los rincones inspirados por Cristo y guiados por el Espíritu Santo. Predicasteis el Evangelio con celo y sabiduría a los persas. Escucha nuestras oraciones y obtén para nosotros los favores solicitados al Señor. Por tu intercesión, oh Dios, cuya providencia es infinita y cuya bondad es inconmensurable. Padre, acoge el testimonio de la vida de tu siervo a San Judas Tadeo, por tu intercesión. Concédenos lo que nuestra fragilidad humana no puede lograr. Ten piedad de nosotros y suple nuestras necesidades por los méritos de este fiel apóstol. Que todos reconozcan que tú eres verdaderamente la esperanza de los humildes, el defensor de los desamparados y el auxilio de quienes en ti confían. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo, en la unidad del Espíritu Santo, recuerda, oh glorioso San Judas Tadeo, devoto amigo de Jesús, que quienes acuden a ti nunca son abandonados con gran confianza, implorando su asistencia en nuestras necesidades, pidiendo ayuda en nuestro trabajo y protección para nuestra familia. Bendice, bendicenos a nosotros y a todos aquellos que invocan tu santo nombre, San Judas Tadeo, apóstol y mártir, roiga por nosotros para que seamos dignos de todas las promesas de Cristo. Recuerda, oh San Judas, querido protector, que jamás nadie te suplicó sin ser escuchado, que nadie jamás te invocó sin recibir piadosa protección. En las honras más difíciles y desesperadas de nuestra vida, confiamos en tu ayuda para suavezar nuestros pasos, afrontar las luchas más poderosas, superar los malestares de nuestros días y soportar el sufrimiento de los males que nos rodean. Te pedimos, amados San Judas Tadeo, que nunca nos abandones, protegiéndonos contra los insultos, calumnias y mezquinos ataques de nuestros enemigos. Tú, que eres el santo de los desesperados, vela por nosotros e intercede ante nuestro Señor Jesucristo, para que nuestras vidas sigan el camino de la luz. Alejándonos, alejándonos de la desilusión y del dolor. San Judas Tadeo, te dirigimos nuestras palabras llenas de esperanza y confianza, suplicando tu divina intercesión en medio de nuestras urgentes dificultades financieras. Le pedimos humildemente que nos brinde la asistencia necesaria para garantizar un futuro estable y próspero. En nuestro corazón depositamos nuestra fe sabiendo que tú, glorioso patrono de los casos especiales y difíciles, eres capaz de alcanzar las gracias que tanto necesitamos. Y agradecemos profundamente por el favor concedido y alabamos a Dios por tu benevolente existencia en nuestras vidas. Prometemos, con plena gratitud, compartir nuestra devoción con todos aquellos a quienes podamos llegar, difundiendo así el milagro de tu intercesión. Que tu poder, San Judas Tadeo, traiga la bendición de una asistencia financiera inesperada y urgente, iluminando nuestro camino y brindando la seguridad tan anhelada que así sea. San Judas Tadeo, santo patrón de los casos, desesperados y de los asuntos desesperados, ruega por nosotros. Amén. Recibe dinero de forma inesperada, código sagrado 520, presta mucha atención a lo que voy a compartir en este video, ya que ha transformado la situación económica de muchas personas. Y puede cambiar drásticas y puede cambiar drásticamente y de manera positiva tu vida para siempre. Descubrirás cómo recibir dinero inesperado utilizando el código sagrado 520. Este conocimiento se ha mantenido en secreto durante siglos, solo accesible para clérigos. Sabios y místicos, este secreto activa y potencia, lo que hoy conocemos como la ley de atracción, consiste en enfocar tu mente en lo que deseas, pedirle al universo con fervor y creencia. Y recibirás esas bendiciones cósmicas y celestiales, sin embargo, la mayoría de las personas desconocen cómo activar correctamente este secreto. Es por eso que hemos creado 45 afirmaciones poderosos, que actuarán como una guía divina, para ayudarte en tu camino y sacarte de la oscuridad. Si te encuentras en ella, estas afirmaciones, junto con el código sagrado 520, se convierten en una herramienta suprema a tu favor, conectándote con la eficiente energía cósmica y celestial. Te pido a ser plenamente consciente de la responsabilidad que conlleva este antiguo secreto y de los futuros beneficios que se materializarán en tu vida. Al completar los 45 días de repetir las afirmaciones, junto con el código sagrado 520, a continuación, te proporcionaré una guía, paso a paso, sobre el método que debes seguir, para establecer una conexión adecuada entre la esencia divina que reside en tu interior, y la energía divina y cósmica del universo, del todopoderoso, o de aquello que en muchas culturas se conoce como Dios. Lo primero que debes hacer es encontrar un lugar tranquilo y sin interrupciones, donde puedas estar en calma, puede ser en una habitación de tu hogar, en tu lugar de trabajo, o en cualquier otro sitio que te brinde una sensación de conexión espiritual, permítele a tu instinto y a tu corazón que te guíen en este paso. Sin embargo, recuerda que la energía divina del universo está presente en todas partes. Una vez que estés en este espacio, siéntate, cierra los ojos y busca la calma en tu mente, permíteme ser tu guía. Mientras te indico qué hacer, comienza realizando tres respiraciones profundas, para equilibrar y sincronizar tu mente, cuerpo y espíritu, de manera perfecta, estas respiraciones te prepararán para conectarte con la energía divina del universo. Con cada inhalación, te preparas para recibir todo lo positivo, beneficioso y armonioso, en amor y paz sagrada. Con cada exhalación, aceptas liberar todo lo negativo que pesa sobre tu vida, te dispones a dejar ir todo aquello que no te permite fluir en la misma dirección de la abundancia universal. Te preparas para manifestar y recibir de manera adecuada los tesoros universales que te corresponden como herencia divina del Todopoderoso. Esto llenará tu vida de paz, abundancia y armonía perfecta. Comencemos, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Ahora repite conmigo, en tu mente o en voz alta, soy merecedor de la abundancia y la prosperidad. 520. Siento en mí la energía del ángel de la abundancia. 520. Rechazo de mi mente todos los pensamientos relacionados con la pobreza y la escasez. 520. Las puertas de la abundancia y la prosperidad se abren para mí ahora. 520. Mi familia y yo disfrutamos de la abundancia y la prosperidad. 520. No volveré a sentir angustia por la falta de dinero en mi vida. 520. Mi prosperidad es proporcional a la ayuda que brindo a los demás. 520. Mi felicidad se refleja en mis resultados financieros. 520. 520. Vivo en sintonía con el universo y eso me trae mucha prosperidad y abundancia. 520. Soy agradecido con todas las bendiciones que me envía el universo. 520. 520. Los ángeles de la luz iluminan en mi camino de abundancia. 520. La buena energía que tengo atrae la prosperidad y la abundancia en mi vida. 520. 520. Todos mis empleos y negocios me atraen dinero de forma inesperada. 520. Todos mis negocios son prósperos y abundantes. 520. 520. La energía del universo. La energía del universo acompaña mis decisiones financieras. 520. Pienso en positivo. Por eso atraigo mucha abundancia, prosperidad a mi vida. 520. Mis pensamientos de riqueza y éxito se materializan en este momento y en este lugar. 520. El universo conspira a mi favor para brindarme prosperidad y felicidad. 520. Yo tengo el poder de crear y atraer abundancia y prosperidad a mi vida. 520. El dinero se presenta en mi vida de forma sorprendente, proveniente de lugares y formas imprevistas. 520. El flujo de dinero fluye de forma continua y constante en mi vida. 520. Estoy preparado para recibir dinero en abundancia, aquí y ahora. 520. Mis ingresos se incrementan diariamente debido a que merezco experimentar la prosperidad. 520. Mi buena energía atrae el dinero fácilmente. 520. Todo objetivo que me propongo logra resultados llenos de abundancia y prosperidad. 520. Soy una persona exitosa y transmito constantemente esa realidad en mi vida. 520. La comodidad financiera y la felicidad son parte de mi vida. 520. Cada nuevo día trae consigo un flujo constante de abundancia y felicidad hacia mi vida. 520. Mi mentalidad está fortalecida con ideas de abundancia y prosperidad. 520. Alejo de mi vida cualquier creencia limitante y relacionada con la carencia y la escasez. 520. Soy una persona próspera y estoy experimentando el éxito financiero en este momento. 520. El dinero y la abundancia fluyen hacia mí de manera sencilla y natural. 520. Disfruto plenamente de la vida junto a mi familia y esa actitud positiva atrae aún más riqueza hacia mí. 520. Siento una gran gratitud hacia el universo por todas las bendiciones económicas que recibo. 520. Mis ganancias son dos mil veces más grandes que mis gastos. 520. Soy un ejemplo vivo de perseverancia, logros, éxitos y abundancia en todos los aspectos de mi vida. 520. Estoy atrayendo la energía del universo, la cual facilita el flujo de dinero a mis cuentas. 520. Toda la abundancia y la prosperidad alegra en mi vida y la de mi familia. 520. Soy una persona muy próspera, agradecida y feliz. 520. Soy una inspiración para los demás, motivándolos a seguir el camino de la abundancia y la prosperidad en sus vidas. 520. El dinero fluye en mi vida y las buenas acciones multiplican mi prosperidad. 520. Poseo una abundancia financiera suficiente debido a que mis ingresos se multiplican día a día. 520. Expreso mi profunda gratitud a los amados ángeles. 520. Soy un ángel de la abundancia y la prosperidad, ya que la presencia de dinero ilimitado es una realidad constante en mi vida. 520. Soy merecedor del dinero, la abundancia y la prosperidad sin límites. 520. En este mismo momento he afirmado y afirmaré estas intenciones sagradas con el código 520. 520. El ángel de la abundancia está dispuesto a guiarte hacia la prosperidad y la alegría en tu vida. 620. Agradezco al amado Señor del universo por enviarme a este ángel y por permitirme experimentar la llegada inesperada e ilimitada del dinero. 720. Agradezco por ser elegido como instrumento de cambio en la vida de las personas que me rodean, 720. Demostrando que la fe en las energías universales genera bendiciones sobrenaturales en mi estabilidad financiera. 820. Agradezco por aceptar mis peticiones y tomarlas como parte de un ciclo virtuoso lleno de abundancia y prosperidad en mi vida. 920. Repite este código sagrado tres veces al día durante 30 días seguidos para conectar mis afirmaciones con la energía divina del universo y atraer dinero rápido, sencillo e inesperado hacia mí. 920. Para aquellos que buscan una conexión más profunda con la prosperidad y la abundancia, les doy la bienvenida en este momento de reflexión y transformación. 1020. Aquí encontramos una oración poderosa capaz de abrir puertas y liberar la riqueza en nuestras vidas. Al dedicar unos minutos, permitimos que esta energía positiva nos guíe hacia el éxito y la plenitud. Te invito a entregarte a este momento y a creer en la fuerza transformadora de esta oración. Reza esta oración hasta el final para que la prosperidad entre a tu vida, incluso hoy. Ahora cierra tus ojos y repite conmigo, querido y amado Padre, creador de todas las cosas. Te pido humildemente tu orientación y bendición en esta jornada, en busca de prosperidad y abundancia, que tus manos poderosas abran las puertas del éxito y derramen riquezas en mi vida. Te pido que apartes todos los bloqueos que me han impedido el alcance de mi pleno potencial. No solo pido en el aspecto financiero, sino también en el desarrollo personal y profesional. Señor, manifiesta tu poder para transformarme, transformar todas las áreas de mi vida, liberándome de todas las limitaciones que hasta ahora me han mantenido prisionero. Imploro por tu sabiduría, como la concediste al Rey Salomón, para iluminar mi mente, consciente y subconsciente. Que los pensamientos de derrota se conviertan en pensamientos de éxito. Que mi visión estrecha se expanda para abrazar oportunidades ilimitadas. Que las puertas de lo imposible se abran como un portal para la manifestación de los milagros. Confío en tu habilidad para transformar situaciones desafiantes en oportunidades abundantes. Permíteme, mi Padre, ser un testigo de un giro extraordinario en mi vida. Así como muchos ya han experimentado al adoptar esta oración, te pido que el dinero fluya libremente en mi vida, liberándome de todas las preocupaciones financieras y de las restricciones que me han limitado. Señor, concédeme la capacidad de que el dinero fluya libremente en mi vida, y la capacidad de ver oportunidades de prosperidad donde antes solo veía obstáculos. Señor, me entrego a ti, poniendo toda mi esperanza, fe y convicción en el poder de la oración, y en tu infinita capacidad para transformar vidas como tu palabra. Señor, enseña que el que pide, recibe. Estoy humildemente pidiendo la manifestación de la riqueza en mi vida. Suplico que, antes de que termine este año, sea agraciado con la abundancia que tanto anhelo. Señor, derrama sobre mí el conocimiento, la sabiduría y las posesiones que conducirán a la prosperidad, así como el rey Salomón era rico en conocimiento, sabiduría y bienes materiales, que alcance la gracia que deseo que la riqueza fluya en mi vida de manera inesperada y abundante, que el milagro de la materialización se manifieste en mi cuenta bancaria para que pueda experimentar el poder de la transformación financiera. Te pido que el dinero fluya libremente en mi vida. Te pido que envíes al ángel del dinero para guiar mis caminos, que el dinero se presente donde menos espero, materializándose de maneras sorprendentes y milagrosas. Dios, permíteme sentir la presencia del Espíritu, de la fortuna y de la multiplicación. Señor, por el poder del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, permite que mi dinero se multiplique y prospere, que mi camino se llene de oportunidades prósperas y que éstas se transformen en realidad, que el dinero fluya en mi mente subconsciente, permitiendo que mi dinero sea un instrumento de multiplicación constante para que pueda experimentar la prosperidad esperada e inesperada. Señor, envía al ángel responsable del milagro financiero en mi vida, para que el dinero fluya abundantemente y se materialice donde antes había escasez. Amén. Que mi mente subconsciente sea reprogramada para atraer la riqueza, que mi dinero rinda y prospere, permitiendo que yo tenga libertad financiera. Permíteme ser envuelto por un flujo constante de satisfacción y alegría. Tú eres el Dios de la abundancia y de la providencia. Tú eres el creador de todas las cosas. Por eso, profetizo que mi vida será bendecida con la luz, abundancia y prosperidad. Que la riqueza, el éxito, la suerte y la multiplicación en todos los aspectos de mi vida se manifiesten ahora en la alegría de la prosperidad y la riqueza en mi cuenta bancaria, mi billetera y todos mis emprendimientos. Pido que la riqueza se derrame sobre mí como una lluvia de bendiciones. Que la multiplicación financiera sea una realidad constante en mi vida guiada por las fuerzas del gran espíritu creador que siga atrayendo el éxito y la prosperidad y la prosperidad de manera esperada e inesperada. Padre, creo que lo imposible puede volverse posible en mi vida porque confío en tu poder y en tu bondad. Tú eres el Dios que transforma lo no existente en realidad y clamo por tu ayuda en este momento pido que surjan oportunidades prósperas en mis caminos. que estas oportunidades se conviertan en dinero de manera rápida y milagrosa por el poder del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. permite que la riqueza se manifieste y se multiplique en mi vida. Señor, invoco la conciencia de la riqueza, el éxito y la prosperidad en mi mente subconsciente que mi dinero rinda se multiplique y prospere constantemente. que siempre esté abierto para recibir las bendiciones financieras que el universo tiene para ofrecer. Creo que al orar con fe y convicción he podido lograr el éxito y la prosperidad en mi vida. Señor, invoco la conciencia de la riqueza el éxito y la prosperidad en mi mente subconsciente que mi dinero rinda se multiplique. creo que algo inesperado está a punto de suceder en mi vida y agradezco de antemano por ello. hora con fe confiando en el poder de la manifestación y en la generosidad del universo. al orar conectas tu mente y tu corazón con las fuerzas que pueden moldear tu vida de manera profunda. en nombre en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén creo en Dios creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hola queridos amigos hoy tengo algo muy especial para compartir con ustedes una oración divina y poderosa que puede cambiar tu situación financiera en solo ocho minutos si estás enfrentando dificultades económicas esta oración es para ti quiero compartir contigo una oración divina milagrosa y muy poderosa al creador del universo que utiliza fuentes misteriosas y sobrenaturales de energía divina para atraer dinero de inmediato a tu vida una vez que se complete esta oración además esta oración alineará definitivamente tu vida con la vibración correcta de la prosperidad y la riqueza ya que esa es la verdadera voluntad del Padre todo lo que necesitas hacer es creer con todas tus fuerzas y con todo tu corazón en el poder divino manifestador para presenciar este grandioso milagro ante tu corazón es verdad la fuerza de esta oración es tan poderosa que resulta impresionante ya que recibirás dinero de inmediato de la fuente infinita del universo para lograrlo simplemente debes creer en el poder de un Dios bondadoso y misericordioso así como en la fuerza de esta oración hoy de manera extraordinaria nunca ha fallado y ha realizado muchos milagros donde se ha recitado antes de comenzar con nuestra poderosa oración te pido que te abras a la abundancia y te conectes con la energía positiva poderoso Padre y Creador del Universo estoy profundamente agradecido por todo lo que me has concedido hasta ahora creo que en aproximadamente ocho minutos seré testigo de una clara evidencia de que me estás escuchando y cuidando de mi problema con gratitud entrego mi situación financiera en tus manos sabiendo que eres capaz de actuar y hacer posible lo imposible poderoso Padre y Señor del Universo expreso mi profundo agradecimiento por todas las bendiciones que me has concedido hasta este momento tengo confianza y esperanza en esta oración sabiendo que enviarás ayuda inmediata tan pronto como termine de hablar creo que en aproximadamente ocho minutos recibiré una poderosa prueba de que me estás escuchando y cuidando de mi problema siento una inmensa gratitud por todas las veces en las que incluso sin merecerlo he sido acogido y amparado por tu amor que se manifiesta en mi vida tu amor incondicional e infinito siempre me sorprende hoy Padre te entrego mi vida y mis preocupaciones financieras confiando plenamente en que estarás cuidando de todo porque sé que eres un Padre bondadoso generoso y protector no necesito preocuparme ni temer porque estás velando por mí basta con confiar y tener fe en tus promesas para tus hijos profetizo en nombre de tu grandísimo poder y confío plenamente en que mis riquezas y deudas serán pagadas a partir de hoy experimentaré un flujo constante de dinero que transformará mi vida no hay más temora lamentos ni tristezas ahora mantengo sólo pensamientos positivos y siempre miro hacia adelante del pasado traigo sólo las lecciones aprendidas creo que mi prosperidad está aquí y ahora expreso mi gran deseo gracias agradezco por mostrarme cómo manejar mis finanzas y crecer financieramente con prosperidad y plenitud gracias señor por tus magníficas recompensas seguiré trabajando diligentemente y esforzándome por dar lo mejor de mí en todo lo que hago para merecer cada vez más de las fuentes divinas e infinitas también pido a mi santo ángel de la guarda y a los seres de luz del universo divino los ángeles de la luz que me acompañen en todo lo que hago agradezco a todos los padres de la prosperidad que me ayuden a aceptar todas las bendiciones que están llegando y que serán parte integral de mi vida soy consciente de que provienen del creador y que soy padre de la creación es la voluntad divina que yo y todos tus hijos vivamos en abundancia y plenitud te agradezco padre creador por llevar la buena nueva a los pobres a través de la enseñanza simple y verdadera de de que todo lo que pedimos recibimos sé que no estabas bromeando al enseñar esta profunda verdad me basta saber que todo lo que pido alcanzo esta es la ley de la riqueza este es el verdadero camino tan simple y natural por eso hoy pido que el dinero cruce mi camino en tan solo ocho minutos después de esta oración creo en ti padre profetizo este milagro y estoy listo para el próximo día estoy listo para recibirlo que la riqueza fluya sobre mí como una lluvia torrencial concediéndome todo lo que deseo y necesito para ser feliz y tener una vida llena de abundancia prosperidad y plenitud mi mente está llena de riqueza ya que creo sinceramente que la riqueza está próxima en mi vida atraída por una irresistible y manifestadora fuerza divina nunca más alimentaré pensamientos de pobreza miedo dudas y complejos necesarios yo y el dios que habita en mí y en mi hogar somos la riqueza infinita deseo que esta riqueza se manifieste plenamente en mí y se extienda por toda la humanidad así como la lluvia alimenta el río y el río fluye hacia el océano universal ya no me preocuparé entrego todo en las manos de dios fuente de abundancia inagotable vivo la vida como una grandiosa manifestación del amor de dios y me siento feliz me siento en el reino de los cielos padre celestial te agradecemos y te bendecimos por socorrer nuestra necesidad financiera urgente en este momento estoy recibiendo mi deseo que viene de todas las direcciones del universo te agradezco porque tu corazón siempre está abierto para nosotros agradecemos por todas las promesas que se han hecho y ya han sido cumplidas en nombre de jesús amén creo en dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si este video te llegó es porque te alineaste con la frecuencia del ángel y la fortuna y la riqueza quien te otorgará bendiciones financieras para que manifiestes grandes cantidades de dinero abundante y riquezas divinas en tu vida pídele con mucha fe al ángel benévolo abondia que venga con su sagrada cornucopia llena de riquezas prosperidad buena suerte y dinero en abundancia y manifieste todos los dones celestiales en tu vida di esta oración todos los días para que la energía de la fortuna y el dinero sea permanente e infinita en tu vida cierre los ojos respire profundo eleva tu vibración con la frecuencia del ángel abondia quien está aquí para rodearlos con todo su apoyo y provisión espiritual divinas suprema energía angelical ángel abundia envuélveme con tu poderoso rayo de luz y esparce prosperidad y abundancia en mi vida que sean infinitas y permanentes bendice mis finanzas mi hogar mi familia mi negocio con tu energía para que sea próspero y positivo concéde mi vivacidad derrama sobre tus aguas de buena suerte y bañarme con tus flores para que alcance el éxito y la prosperidad que tanto deseo sublime señora de inigualable belleza portadora de felicidad y dulzura concede siempre éxito riquezas y buena suerte en las finanzas a sus devotos ven con tu sagrada cornucopia y derrama sobre mí tus monedas de oro y toda tu provisión de recursos y apoyo divino ángel benevolente de la fortuna ángela mundia quien es un portador de felicidad y a muchos otorga éxito y enriquecimiento atrae oro plata riquezas y mucho dinero ponte delante de mí y bendice mi vida deja fluir la riqueza y la buena suerte para que siempre puedas caminar a mi lado para cumplir mis sueños y hacerlos realidad abundia ángel divino de la abundancia talismán del éxito del amor de la salud y del trabajo te coloco en mi altar para que me guíes en mis acciones y me ayudes a conservar mis virtudes porque es un hecho que soy un imán que atrae milagros y abundancia de recursos infinitos y grandes cantidades de dinero bendito a mi vida hazme triunfador en todo lo que pasa en mis proyectos en mis caminos profesionales y todo lo que toco se vuelve oro y desborda de éxito guíame en los juegos haz mis apuestas asertivas y a mis manos y mis pensamientos para que estén conectados con tu energía llévame a resultados positivos y ganadores para que siempre gane premios con grandes cantidades de dinero que me permitan cambiar mi situación de manera inmediata para que puedan librarme de deudas y problemas diarios manifiestan en mí equilibrio y bienestar bendice mis finanzas para que crezcan en abundancia y se multipliquen y que nunca más pase por necesidades y carencias que la energía del dinero esté siempre presente en mis caminos y que mi vida se transforme de manera espectacular triunfante y feliz y que tu luz irradie tu energía angelical en mi hogar y sobre mi familia amada abundia sé que me ayudarás a alcanzar la abundante riqueza que necesito ahora en mi vida ya siento tu influencia actuando y dirigiendo mis pensamientos y deseos hacia la victoria porque el dinero ya viene de varias direcciones esperadas e inesperadas de múltiples fuentes y base continua para mis manos y para mi casa porque tu energía ya me acompaña envolviéndome con el brillo de la fortuna y la energía de la abundante buena suerte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Padre Hijo y Espíritu Santo glorificado sea Dios y sea profetizado y concedido toda bendición económica para mi vida Espíritu Angélico Amable Señora Abondia sé mi mentora y bien llora ayúdame con tu influencia en mi vida quita los obstáculos y problemas que me impiden tener dinero en abundancia protege mi cuerpo y mi alma quita toda escasez de mi mente en el nombre de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo con generosidad cancela toda energía e influencias negativas todas las maldiciones y hechizos que no me pertenecen permite que tu energía de abundante riqueza libre siempre y muy alto en mi vida amada abundia te invoco con todo mi ser siento la confianza que toda energía oscura e impedimentos ya están siendo removidos para que la energía de la buena suerte me rodee y sintonízame con la frecuencia del bendito e inesperado dinero te invoco para que me ayudes en mi crecimiento personal y espiritual para la manifestación de las riquezas divinas bendiciones espirituales abundantes en mi hogar ganancias y todo apoyo para que todo el dinero abundante en mi vida se multiplique celestial espíritu de luz concedeme tu fortuna y multiplica mis inversiones actúe a mi favor para que pueda ganar grandes cantidades de dinero en juegos y apuestas que toda providencia sea fructífera y que mis ganancias económicas se multipliquen que tenga todo el apoyo del ángel de la fortuna y de toda la corte celestial que están actuando a mi favor y manifestando prosperidad para suplir mis necesidades y bendecir mi vida económica ángel de la abundancia y la fortuna ángel abundia honro con tu amor con respeto y amor tu poderosa presencia con virtudes y llena de esperanza y te agradezco por concederme todo el apoyo y divina providencia y provisiones para atraer el dinero en abundancia y manifestar la felicidad el bienestar el éxito y grandes maravillas por el poder de esta oración y que me envolverá con tu amor y éxito te agradezco y confío en tu sagrada luz que de ahora en adelante me guiará por caminos prósperos y serenos para recibir el milagro financiero que así sea amén creo en dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todo poderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo 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 en dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de siglos de siglos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.